Madre La alma, donde las ansias duermen, allí donde el cariño y la fe no tienen fin, formé para mi madre con sueños y recuerdos, con flores de otro mundo, un mágico jardín. En él cantan su nombre los pájaros al vuelo, y en noches en que el cielo se torna más azul, mi madrecita con su voz ríe y me llama, Y en el jardín se oye un misterio de campanas, los lirios de sus manos se abrazan a mis besos, me embriaga en su embeneza la rosa del perdón. Y así el jardín de mi madre se riega en la paz con el llanto de mi corazón. Música En un rincón del alma, con luces de otra vida, mi madre y yo tenemos un mundo superior. De estrellas son sus ojos, de luna sus mejillas, jardín donde a su reino penetra solo Dios. En él cantan su nombre los pájaros al vuelo, y en noches en que el cielo se torna más azul, Mi madrecita con su voz ríe y me llama, y en el jardín se oye un misterio de campanas. Los lirios de sus manos se abrazan a mis besos, me embriaga en su embeneza la rosa del perdón. Y así el jardín de mi madre se riega en la paz con el llanto de mi corazón. Música Música